Buenos días a todos, bueno buenas tardes, un paseíto por Ponciana rapidito 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 ¿Ya? ¿Yup. ¿Qué? ¿Qué? ¿Motor control? ¿Ya, por mi remote control? ¿Ok. ¿I can't see it? ¿Es over here? ¿Over here? ¿I can't see it? ¿I can't see it? ¿Right there? ¿Up in the air? ¿Look? ¿I can see that thing? ¿You hear it? ¿I'm ready? ¿To me? ¿To me? ¿To me? ¿What better is to me? ¿What better is to me? ¿To me? ¿To me? ¿That one? ¿You see it? ¿I want to troll you? ¿Wait? ¿Wait, wait, 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 wait. ¿Pero the blue one? ¿Right there? ¿Y putz? ¿Like that? ¿Y got to wait? ¿I can't see it? ¿It's all the way up there? ¿It's right now at 500 feet? ¿Five? ¿Right there? ¿You see it? ¿Yep? ¿I'm like, soul? ¿What's it open for? ¿Oh, that one go right there? ¿And that one go right there? ¿Right here? ¿No? ¿Y if you stick my finger with troll? ¿Yeah? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!